Amigos de Expreso y La Razón, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Yo soy Cecilia Ortiz y esto es En Corto por la Mañana. Lavarían millonadas en bancos del Estado. En ocho meses, las instituciones bancarias de Tamaulipas reportaron más de 178 mil operaciones sospechosas que deben ser investigadas para determinar si se trata de lavado de dinero. Arman plan para evitar pachangas. La dirección de alcoholes del municipio fue facultada para poder vigilar los salones de eventos y palapas para que no excedan el cupo máximo autorizado por salud. Dan terror a los partidos, multas del INE. Declarará Robles lo que sabe. Bajo criterio de oportunidad, Rosario Robles se convertirá en testigo protegido de la FGR, confirmaron voceros de la exfuncionaria. En el limbo, delegaciones del campo. Fin de semana negro. Mueren ocho en accidentes. Autoridades de tránsito dieron a conocer que se redoblarán los operativos para detectar a los conductores ebrios. Capacitarán a emprendedores. Inunda Estados Unidos a México de armas. El flujo de armas que ha llegado en la última década ha contribuido en la violencia del país. Los grandes grupos criminales han incrementado su poder de fuego. Vive Correcaminos su peor fracaso. Bajo la administración de Miguel Manzur, el equipo de Victoria vive su peor etapa deportiva y administrativa, en la que decenas de jóvenes tamaulipecos han sido los más afectados. Acepta Trump. Inicio de la transición. El traspaso de poder en Estados Unidos arrancó formalmente luego que la Administración de Servicios Generales designara formalmente a Joe Biden como el aparente ganador de las elecciones presidenciales. Hasta aquí las noticias. Sigue pendiente de toda la información que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.